Desde el Imperio Antiguo, la mujer ha tenido un estatus, como hemos dicho antes, que era jurídicamente igual al de los hombres. La razón era muy fácil. Egipto basa mucho sus ideas y sus creencias en la mitología. En la mitología dice que el dios primigenio, que no tenía sexo, crea parejas. Todos los dioses son creados en pareja. El dios Amón tiene a su pareja Amonet, el dios Num tiene a su pareja Satis. Todos los dioses están creados en pareja, porque tiene que haber también un equilibrio entre los dos sexos. Entonces, eso es lo que hizo que la mujer y el hombre fueran jurídicamente iguales en esa época. El estado legal también era igual en la mujer que en el hombre, puesto que ambos podían poseer bienes, ambos podían hacer compraventas, podían firmar contratos. Esto es la única civilización que se conoce que lo hiciera hasta este nivel. La mujer era libre desde el momento en que tenía mayoría de edad. Pero ¿cómo se sabía cuándo era la mayoría de edad? Pues simplemente en el momento en que se casara, tuviera hijos, o tuviera ya unos 12-14 años, aunque estuviera soltera, ya pudiera vivir independientemente. No estaban bajo la tutela, como he dicho antes, de ningún hombre, solamente estaban con los padres por respeto. Pero llegó un momento en la época de Ptolomeo Filopator, que era ya cercano a Cleopatra, ya al final fuera de la dinastía egipcia y dentro de la dinastía griega, que existía tantísima libertad de la mujer que lo que se había convertido en un aprovechamiento, en un dar la vuelta a la tortilla tan grande que Ptolomeo Filopator tuvo que revisar todos los códigos de derechos, egipcios, para poner unas normas de igualdad, de igualdad entre el hombre y la mujer. Porque dice Herodoto que en la época de Ptolomeo Filopator la imagen del hombre, la imagen que se representaba era una mujer grande, fuerte, poderosa, y de un hombre sentado en una esquinilla así como que completamente apabullado. Entonces, fue cuando se volvió a instaurar la igualdad. Porque, claro, si hablamos de superioridad femenina no estamos hablando de igualdad. Bueno, hemos dicho también antes que podían utilizar su nombre de soltera siempre, por el tema de que las reconocieran en el más allá. Y al casarse, lo que sí se diferenciaba, igual que ahora cuando te casas eres señora, antes era señorita, ahora era señora, ella le llamaba Nebet Per. Y su nombre, Nebet Per, y así es como las nombraban. Cada uno de los miembros de la familia tenía sus propias posesiones, madre, padre, hijos, tenía libre disposición para vender, para comprar o para arrendar. Aquí tenemos la ciudad de Amarna. La ciudad de Amarna es la ciudad que creó Akenatón con Nefertiti en medio del desierto, que es a la que ya he dicho que dedicaré la siguiente conferencia. Y vemos ahí un cuadro, estos son el perfil social, las personas que arrendaban posesiones en Egipto. Fijaros que los primeros están los caballeros, los soldados y después las señoras, por encima de los sacerdotes y por encima de los agricultores y todo, para que veamos el poder que llegaron a tener las mujeres en Egipto. Y, bueno, respecto a la herencia, o heredaba el hijo mayor o la hija mayor, o se hacía un reparto entre los hijos, todos por igual, independientemente del sexo. Eso sí, podían desheredar libremente a los hijos que no cuidaran de los padres. En los temas jurídicos podían realizar acuerdos con cualquiera, se celebraban juicios a los que la mujer iba. Era tratada igual que los hombres, en temas de defensa o del juicio, con las mismas penas, solo que aquí tenía la, no sé, la deferencia de que los castigos físicos sí se diferenciaban a las personas, pues según su constitución o según su fortaleza, con lo cual, normalmente, las mujeres, pues los castigos físicos se los llevaban bastante menores.